La tarde de ayer viernes se derrumbó una parte del cerro del Chiquihuite en Tlanepantla, Estado de México. Hasta este momento se reportan 10 desaparecidos y una persona fallecida. Cruz Roja, Erum, bomberos y otros cuerpos de seguridad acudieron a la zona y aún no se determinan las causas, pero el derrumbe podría estar relacionado con las intensas lluvias recientes. Decenas de familias han tenido que desalojar sus casas, también se realizaron labores de evaluación, de riesgo y de auxilio a la población y fueron habilitados dos albergues para las familias afectadas. Se habla de que por lo menos son 80 casas las que han tenido que desalojar porque están en riesgo latente ante esta situación. Ahí, para quienes nos siguen por el Heraldo Radio, estamos viendo las imágenes impactantes de estas rocas que han aplastado y desaparecido algunas casas. Hay rocas que son más grandes que una casa simplemente de un piso. Roca sobre roca, es impresionante cómo se ven estas imágenes. Ahí están, mira, a quienes nos siguen por radio, las personas se ven pequeñitas al lado de estas gigantescas rocas que han rodado desde la parte más alta de este cerro del Chiquihuite, conocido aquí en el Valle de México porque es donde están las antenas repetidoras de todos los medios de comunicación electrónicos, tanto radio como televisión. Ahí se jala la señal de los satélites para todo el Valle de México y apenas veíamos las imágenes precisamente de las inundaciones pasadas en esa zona de allá de Tlalnepantla. Las calles parecían ríos embravecidos con corrientes que arrastraron todo lo que encontraron a su paso. Tianguis, autos, personas. No, parecían, el agua les llegaba, casi tapaba las casas también, ¿no? ¿Te acuerdas en estas imágenes que veíamos? O sea, estaba el agua de verdad, no, no, no le ha ido nada bien a esta zona. La gente la está padeciendo también en la medida de las posibilidades de cada uno que podamos colaborar y ayudar. Hay mucha gente que, pues como lo vemos en estas imágenes y a quienes nos escuchan por radio, se quedaron sin nada. No tienen casa. Primero las inundaciones, como ya lo decías, Alex, pero ahora rocas. No tienen dónde vivir. Y esto es importante. Así es, y para que conozca la ubicación exacta y en torno al cerro, cómo bordea las distintas colonias y dónde ocurrió, quienes nos siguen por radio, estamos viendo un mapa en este momento visto desde lo más alto. Vamos acercando la imagen. Una imagen satelital, ¿no? Al costado del cerro, obviamente se ve muy poblado, está el cerro allí en esta parte y el cerro, pues hace colindancia por un lado con la Ciudad de México, del lado de la demarcación Gustavo Amadero y por el otro con Tlalnepantla. Es la frontera, esa zona limítrofe es la que estamos viendo en este momento en el mapa. Vamos a ver si hay una aproximación, el acercamiento para que veamos exactamente el lugar, la colonia donde ha ocurrido. Vemos también las imágenes que han salido después de este deslave. Es una casa rosa de dos pisos y junto a la casa rosa hay escombros. Hay piedras, hay rocas, pero mira, aquí vemos también una foto del antes, que la casa que está desaparecida es como de tres pisos, amarilla, muy pegadita a la rosa, y hoy encima de esto ya no queda nada más que rocas rocas. Tenemos más rocas encima de esta casa que ya no está habilitada, pues se quedó bajo todo este derrumbe que hubo del cerro. Vamos a una crónica de ayer, de todo lo que ocurrió, mientras estábamos transmitiendo en vivo aquí en el noticiero de las dos de las tarde, en el espacio de Jesús Martín Mendoza, nos tocó llevar la conducción y ocurrió esto, y tuvimos las imágenes antes que nadie, porque nuestro compañero reportero Israel Lorenzana llegó primero que nadie y esta es la crónica que nos preparó. Es un área muy grande, mira. Vi las casas. Ve, si había casas acá y ve, ya no hay nada aquí. La tarde de este viernes, parte del Cerro del Chiquihuite se desgajó en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, confirmó que debido al desprendimiento de rocas, la situación era delicada en una de las laderas del cerro, ya que había casas y personas bajo las piedras y era luz de tierra. Necesitamos que los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencia, los cuerpos de rescate puedan tener las mejores condiciones, por eso pedimos que no se acerquen al lugar. Vamos a trabajar las horas que sean necesarias y en este momento nuestra prioridad está concentrada en rescatar a las personas que lamentablemente fueron sorprendidas en el lugar de los hechos. Efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, bomberos, diversas agrupaciones de rescate del Estado de México, incluso del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, se dieron cita para implementar bajo los protocolos correspondientes la búsqueda de víctimas apoyados con binomios caninos y equipo especial del tipo USAR. Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona y deshacer la cadena humana que pretendían realizar, ya que existía peligro de derrumbe de nueva cuenta. Durante esas maniobras se reportó el hallazgo de una persona sin vida, identificada como María Rodríguez Martínez, de 21 años. Su hermano de mi cuñada, porque sus dos hijos están ahí todavía enterrados. ¿No los encuentran? Son dos niñitos. Y son dos niñitos, uno de cinco y uno de tres añitos. ¿Para qué? ¿Ustedes avisaron a las autoridades? Ya les habíamos avisado y hasta dos vecinos no sabemos si estaban dormidos, estaban dormidos, no sabemos de ellos. Una de las probables razones que provocaron el derrubio fueron las fuertes lluvias acontecidas en días pasados, según advertían los vecinos del lugar en redes sociales. Seis cascadas las que hay en el cerro. Y eso que no está cayendo tormentón. Los trabajos de remoción se estima concluyen durante los próximos días. El municipio de Tlanepantla instaló cinco albergues para las personas damnificadas a consecuencia del deslave. Con información de reporteros urbanos, Heraldo Televisión. Bueno, ayer estaba en el momento de los hechos también allá Israel Lorenzana y hoy también justamente en las faldas del cerro de Chiquihuite. Estás ahí, Israel. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué está pasando ahora después de esta tragedia el día de ayer. ¿Cómo estás, Israel? Sofía, Alejandro, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana, también a nuestros amigos del Heraldo Radio. Y efectivamente nosotros fuimos prácticamente el primer medio de comunicación en llegar a esta lamentable situación que se registró, este lamentable accidente que se registró aquí en el cerro de Chiquihuite. Es la colonia Lázaro Cárdenas, tercera sección, donde lamentablemente se desgaja parte del cerro. Y bueno, pues esto, por supuesto, cubre a más de 10 casas y a este momento todavía permanecen 10 personas desaparecidas. Fue ayer alrededor de las 2.30 de la tarde cuando ocurrió este incidente aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. Llegaron, por supuesto, los servicios de emergencia, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, especializados en búsqueda y rescate, la policía municipal, por supuesto, la policía estatal y también personal de protección civil. Como lo veíamos en las imágenes anteriores, hasta este punto también llegó Raciel Pérez Cruz, quien es el presidente municipal de Tlalepantla, quien estuvo primero platicando con los vecinos, evaluaron la zona y, por supuesto, también habló ante los medios de comunicación, señalando que esto era una verdadera desgracia y que los vecinos tendrían todo el apoyo del gobierno municipal. También llegó alrededor de las 7 de la noche el gobernador del Estado de México. Estuvo también checando las operaciones por parte de los servicios de emergencia. Alfredo del Mazo señaló que sería, por supuesto, el trabajo de los especialistas, los geólogos quienes determinarían cuáles fueron las causas que originaron este incidente. Como lo mencionas, durante toda esta semana ha estado lloviendo muy fuerte en todo el Estado de México. De hecho, por supuesto, en la zona de Catepec se vivieron los estragos y también aquí en Tlalepantla. Hace aproximadamente una semana dábamos cuenta de las lluvias en Tlalepantla y de la pérdida humana de una joven cuando, por supuesto, fue arrastrada por la corriente de agua. También hay que señalar que el gobernador del Estado de México dijo que también tendrían todo el apoyo. Las personas que resultaron damnificadas. Más de 80 familias estuvieron precisamente evacuando sus pertenencias. Sí, te escucho. Ayer que tú llegaste, antes que nadie al lugar, hablabas con el alcalde y él decía que había cuatro personas. Sin embargo, cuando le pasaste los micrófonos a los vecinos, ellos decían, no son cuatro, hay más personas. Ahora sabemos que por lo menos hay 10 desaparecidos. Se saben los nombres, si pertenecen a una o dos familias. Son los de la Casa Amarilla, donde se ve que ha sido devastada por estas grandes rocas. ¿Qué se sabe de las familias? Fíjate, Alejandro, que hasta este momento no se han dado a conocer los nombres de las personas desaparecidas ni la ubicación. Se dice que, bueno, pues por supuesto pueden ser las personas que quedaron debajo de estas 10 viviendas afectadas, las cuales fueron cubiertas por toneladas de tierra y roca. De hecho, dos de estas rocas son las más grandes, rocas gigantescas de más de media tonelada, las cuales cubrieron estos domicilios. Lo que sí hay que señalar que ayer, pues lamentablemente se pudo encontrar, y digo lamentable porque fue sin vida a una mujer de aproximadamente 20 años. Se recuperó su cuerpo gracias a los trabajos de los binomios caninos y, por supuesto... Y de toda la ayuda, ¿no?, que llegó inmediata. O sea, pero anoche entiendo, Israel, que se decía, los vecinos justamente que estaban cercanos a estos deslaves, dijeron que se escuchaban ruidos, o sea, de la gente que estaba posiblemente ahí bajo estos escombros. Sí, de hecho, las maniobras de rescate se terminaron alrededor de las 8 de la noche, la gente tuvo que salir, los socorristas salieron porque ya no había condiciones para continuar trabajando, ya no había luz. Pero muchas personas decían que se escuchaban voces, nosotros estuvimos aquí hasta la medianoche, pero por supuesto fue imposible que llegáramos hasta la hora conocida ya como zona cero, porque se han colocado filtros como el que estás observando en las imágenes del Heraldo Televisión para nuestros amigos en radio. Hay ya, pues aproximadamente tres filtros que han colocado para que no puedan pasar las personas, única y exclusivamente servicios de emergencia. También hay que decirlo, ya desde muy temprano han comenzado a llegar muchas personas para dar comida, para dar café a las personas, principalmente a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal que estuvieron durante toda la noche resguardando esta zona, por supuesto, para evitar cualquier situación. Alrededor de las 6.30 de la mañana se reanudaron ya los trabajos de búsqueda y rescate. En este fondo podemos observar cómo están, por supuesto, pues estos filtros y además también el personal que está trabajando en la zona alta de este Cerro del Chiquihuite, que por supuesto se caracteriza por tener estas antenas de transmisión para medios de comunicación. De manera que así amanece esta mañana aquí la colonia Lázaro Cárdenas, las faldas del Cerro del Chiquihuite en Tlalepantra Estado de México, y se han reanudado los trabajos y también es un llamado a tiempo, si me lo permiten, a las personas hay que ser solidarios. Se han instalado ya algunos puntos donde la gente puede llevar ayuda, hay que llevar comida, agua, cobijas, ropa, medicamentos. Estos centros de acopio están instalados en el municipio de Tlalepantra y comenzaron a operar a partir de hoy, será de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y también estos 5 albergues donde fueron llevadas las personas para que puedan pernoctar en lo que por supuesto el gobierno determina, si esta zona tendrá que ser evacuada hasta que se retiren las rocas, o bueno, pues finalmente se les va a permitir pasar por lo menos a ver sus pertenencias. Así es, y hay que decirlo Israel, esta tarea de rescate y de reacomodo de toda esta zona se tiene que hacer muy despacio, despacio, porque yo recuerdo y ahorita me vino a la mente por la cantidad de rocas que hay ahí, todo esto se tiene que hacer de inicio de forma manual, ¿no? La participación de la gente, evidentemente los especialistas en todo este tipo de cosas, lo tienen que hacer de manera manual porque algo que muevan de más hace que se vengan muchísimas más rocas encima. Entonces, es una labor sí tardada, pero también por el riesgo total que hay de mover mal una piedra, que puede hacer que se venga todavía más piedras encima de más casas. Israel, de hecho, ayer trabajaban ya los geólogos durante la noche cuando llegó el gobernador y ellos señalaban que es una zona de alto riesgo, que todavía podían correr riesgo las personas de que se registraran derrumbes, por eso fue que pararon las maniobras de rescate para evitar cualquier incidente y como lo señalas, va a tener que ser un trabajo muy manual, muy meticuloso. De hecho, ayer estuvieron pues el personal de socorro subiendo algunas cubetas para sacar la tierra y también se volcó a la ciudadanía para ayudar. Trajeron comida, trajeron cubetas, trajeron palas para hacer este trabajo manual, como lo señalas, porque va a ser un trabajo muy meticuloso para evitar incidentes. Muy bien, Israel, no te vayas. El equipo de reporteros como tú está desplegado allá en otro punto. También tenemos a nuestro compañero Edgar Ledesma, que nos tiene también otras historias de este lamentable suceso y ya está con nosotros conectado. Edgar, buenos días. Alejandro, Sofía, muy buenos días. Escuchaba la excelente crónica de mi compañero Israel Lorenzana. Solamente agregar que el temor que ahora tiene la gente a lo que va a ocurrir después. Y déjame enseñarte en las imágenes de mi compañero Hugo Jiménez el desgajamiento. Lo que estamos viendo es la parte que se desgajó de este cerro, el cerro Chiquihuite. En las imágenes lograrás ver una franja. Justamente es lo que temen, que se siga cayendo estos pedazos de grandes rocas. Esto ayer, a esta hora, estaba completamente verde. Era parte del cerro. Hoy vemos cómo está la roca café, cómo se encanta ver toda la parte descajada. Un gran pedazo, hay que decirlo, Alejandro. Y como bien comentaba Israel Lorenzana, ya hay un gran cerco por parte de elementos de la Guardia Nacional, por Plan DN-III, por elementos municipales. Son cerca de 10 cuadras a la redonda las que están rodeadas. Es muy complicado entrar a la zona cero. Es prácticamente imposible. Lo más que podemos lograr es a través de los vecinos que... Perdón, Edgar, ¿qué te dicen los vecinos? Justo porque, bueno, ahora las lluvias van a seguir. O sea, lo triste de todas estas situaciones es que no va a parar de llover. Continúan estas lluvias y eso todavía es más riesgoso por esta zona que tú nos estás describiendo, que posiblemente también pueda caer. Entonces, ¿qué medidas están tomando los vecinos? Sabemos que mucha gente no tiene ni siquiera dónde irse, como un lugar alterno de familiares. Mucha gente no lo tiene. ¿Qué van a hacer? Así es, Sofía. Justamente a mi lado se encuentra un vecino. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Germán Morales, Hurtado. Germán, nos contabas el punto de las lluvias que ya comentaba nuestra compañera Sofía. Cuéntanos, ¿qué es lo que están temiendo? Nos estaban señalando una parte, incluso mojada, que se ve ahorita en las rocas. Sí, es aquí arriba donde vivimos. Es el riesgo que está muy alto, más de como 80, 90 metros de altura. Y actualmente, este, antier se hicieron cascadas. Incluso yo subí una foto a mi página de Facebook, una foto de la cascada que se formó antier. Nos contaban también acerca de estas antenas que las ven en las orillas que acaban de instalar y que han ido aumentando el número de antenas. Sí, anteriormente, bueno, yo tengo aquí viviendo 50 años, cuando yo llegué de la Huasteca de Patrocina. Y pues llegamos aquí por necesidad, ahora sí que por necesidad o por gusto. Y inicialmente nada más era una, y estas son como 10, 12 antenas. Y eso ha afectado toda la parte de aquí donde vivimos, porque ya se viene mucha agua para acá, y anteriormente no era así. ¿Han hablado con las autoridades locales, con el presidente municipal, con alguna autoridad? Pues, no sé, yo había sugerido que se metiera a un, este, que se hiciera un estudio geológico con expertos para ver en qué condiciones ha estado esta parte del cerro Chiquehuite. Nos contaban que, pues, después de este desgajamiento que se dio ayer, pues, duermen con miedo. Ah, pues sí, claro, ya no, o sea que no dormimos bien, por el temor de que se vaya a derrumbar. Este, esta parte del cerro, que está muy alta. Edgar. Muchas gracias. Aprovechemos que está el señor ahí contigo para preguntarle si, en este caso, él conocía a los vecinos que se encuentran desaparecidos. Y si sabe quiénes son, cómo son sus nombres. Preguntarte, ¿tú sabes acerca de los vecinos que están desaparecidos, los que estuvieron más cercanos al desgajamiento? No, la verdad, tengo entendido que había unos, este, abajo de las piedras, porque murió una persona y rescataron una persona ayer. Y tengo entendido que hay cuatro o seis, este, desaparecidos. Se hablaba también de diez. Entre ustedes, ¿qué es lo que saben acerca de los desaparecidos? No, pues la verdad, como no han podido mover las piedras, que están, porque están muy enormes. No sé, no se sabe, en realidad, no sé cómo le harían para deshacerlas o algo, para ver qué, qué hay abajo de las piedras. Edgar, ¿y se va a mover? Alejandro, déjame, eh, con... ¿Se van a mover de ahí? Sí, hablamos justamente con la... Hablamos con parte de las autoridades, justamente, del tema de la gente que vive en estas casas. Nos comentaban que hasta el momento no tienen órdenes de desalojarlos ni de moverlos. Hoy van a hacer estudios para saber cómo van a ser los trabajos que van a realizar para remover estas grandes rocas, para saber si tienen que desalojar toda esta zona o todavía no. Llaman también las autoridades a no llamar al pánico en esta zona, con los vecinos. Al momento dicen que hoy van a venir justamente gente de la UNAM, incluso, también a hacer estos estudios para saber cómo van a remover... Han visto las imágenes de esta gran roca que tapaba de casa a casa la calle. Saber cómo va a ser la mejor manera de removerla, de quitarla, incluso de deshacerla, sin generar más daños, ni crear más daños en los habitantes, ni más víctimas. Hasta el momento no tienen órdenes ni indicaciones de que vaya a haber un desalojamiento. No les han dado tampoco comentarios con los habitantes de aquí. Como comentaba Israel Lorenzana, los vecinos de esta zona incluso se acercan con la gente de la Guardia Nacional. Los policías ofrecerles café. Hay muy buena comunicación entre los habitantes y la Guardia Nacional y los elementos de seguridad. Hasta el momento solamente están resguardando la zona en espera de saber los estudios y saber cómo se va a trabajar, Alejandro. Bien, Edgar, pues siempre la solidaridad de los mexicanos ante sus semejantes. Muchísimas gracias a ti, Edgar, que estás en una zona ahí que nos permite ver el número de población que hay. También un saludo y gracias a Israel Lorenzana. Muy buenos días. Gracias. Estamos pendientes. Muy buenos días. Y mire, antes de irnos a un corto informativo, vamos a ver estas imágenes que grabaron algunos vecinos sobre las cascadas que le llamaron en tres días antes del derrumbe. Las cascadas, las que hay en el cerro. Si se fijan, tres se están uniendo, tres las más gruesas. Pero seis. Y eso que no está cayendo tormentón. Y eso que no está cayendo tormentón. Pues al parecer se pudo haber evitado una tragedia como esta después de lo que mostraron los vecinos. Y eso que no está cayendo tormentón.